A ver, espero que les guste. Cuando no podías dormir, ¿quién era la que te acompañaba? La que estuvo siempre ahí, si me lo hubieras pedido. Te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo, para darte mi mano. Pero hay ahí lo malo, no fui correspondida. Te perdiste, de un enorme corazón, que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste, de un catorce de febrero, que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste, de lo que no encontrarás. En ningún otro lugar. Te perdiste, de lo que no encontrarás. En ningún otro lugar. Cumplido. Te perdiste, de un catorce de febrero. 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 Te perdiste, de un catorce de febrero.